Súper, rata, rancho, hablamos de mujer, la tuya se la chupó a Nacho Ay, ¿qué pasa, manda? ¿No te gustan rimas de mujeres que te sacan de barba? Más que Nacho, a.k.a. Juanino Loqueo Manda Y le cambió el apodo, más que Nacho, era Nachota Larga Ay, en el contado, volvió Papo MC El peso pesado de la purga, que retardado Tengo 24 horas para espiar mis pecados Voy a enterrarte la katana Con rimas agresivas, corte Kenny Arcana Que ni olvidarás mañana Hijo de puta, mata a Kenny, qué drama Volvió la bestia, salud para el panorama